Es indudable que yo he aprendido en este año que he estado aquí, que ese aprendizaje me ha servido para ser considerado como en esta ocasión por una institución tan importante como la chilena, para hacerme cargo de su selección, y para mí es un paso muy importante en mi carrera. Llevo a un equipo que viene de conseguir el título más importante de su historia, que cuenta con jugadores de primerísimo nivel y que seguramente la exigencia va a ser muy grande y que estamos seguros que con el apoyo de todos nosotros vamos a poder seguir por esta línea que encaró hace algunos años la selección chilena.